Señor Santiago, gracias. Muy buenos días para todos los que nos acompañan. Un placer estar con nosotros. Hoy tenemos una charla que, así no parezca, está muy relacionada con nuestra área. Nos acompaña el doctor Jorge Mantilla, el expolitólogo de formación y tiene un doctorado en criminología en la Universidad de Chicago, Illinois. Nos va a hablar de un tema bien importante, gobernanza criminal en América Latina. Yo creo que cada vez se da más estas prácticas y lo considero muy importante porque lo que hay es una amplia relación entre este tema de la criminología y todos los temas que tratamos en la facultad en particular. Ciencia política, sociología, antropología y economía, por supuesto. Entonces, yo le agradezco mucho a Jorge por estar en este evento y a Álvaro por hacer el enlace para que Jorge nos comparta sus investigaciones. No sé, Álvaro, si quieres decir algo y si no, le doy la palabra a Jorge. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan Bayron. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir, a los que nos están viendo en directo y nos van a ver ahora más adelante en las redes. Pues no, principalmente muchas gracias a Jorge por acompañarnos. Creo que es algo muy importante este esfuerzo de que estés acá, principalmente por un énfasis que estamos también haciendo mucho en la universidad, que va muy relacionado a lo que tiene la ciudad de Cali y es entender los temas de crimen y de violencia. Siendo Cali una ciudad con tantos homicidios, siendo una ciudad que tiene, lo hemos visto en el contexto de paro, de pandemia, que han aumentado muertes y demás. Entonces, entender un poco los temas criminales es muy interesante y pues en el marco de una clase que nosotros estamos desarrollando que se llama Economía del Crimen, pues aprovechamos también para traer invitados de tu talla. Entonces, pues muchas gracias por compartir ese conocimiento y bueno, estamos aquí para aprender de vos. Muchas gracias a todos y principalmente a vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No sé si entonces de una vez entramos en materia, si les parece. Este, este, un poco lo que les voy a compartir hoy es realmente un capítulo que salió recientemente publicado en la Enciclopedia de Criminología de la Universidad de Oxford. Entonces, por ser un texto enciclopéico, es un esfuerzo principalmente teórico el que se hace en ese texto y se hace una revisión de literatura, pensaría yo que la más amplia que se ha hecho hasta el momento sobre el fenómeno de gobernanza criminal en América Latina, ¿cierto? Gobernanza criminal es un concepto y diría yo un campo de estudio que ha venido cogiendo fuerza en los últimos años desde diferentes disciplinas y que tiene principalmente, pues, asiento, digamos, en lo que es las investigaciones sobre crimen organizado en América Latina. Obviamente se ha escrito sobre gobernanza criminal en diferentes contextos y ahora también voy a contar un poco su relación con otro concepto que es más antiguo y que es el de gobernanza rebelde, ¿no? Que tiene que ver mucho que ver con la literatura de las guerras civiles. Entonces, entrando una vez en materia, ¿qué es gobernanza criminal? Digamos, la definición como tal, entremos de una vez en eso, es la regulación del orden social, incluyendo economías informales e ilegales, a través del establecimiento de instituciones formales e informales que reemplazan, complementan o compiten con el Estado y distribuyen bienes públicos tales como servicios sociales, justicia y seguridad, ¿cierto? Hay una serie de autores, Desmonarias, Nicolás Barnes, Benjamin Lessing, que han venido trabajando este tema, pero que tiene que ver fundamentalmente y que se preocupa por la manera en que hay una sobreposición entre el Estado, órdenes criminales, la relación entre violencia, consenso y la gestión de la violencia mediante formas selectivas de coerción. Ya, si bien esto parece, digamos, como muy acartonado, voy a ir tratando como de desmenuzar un poco estos conceptos y mostrando cómo se va armando y cómo emerge esta idea de gobernanza criminal. Tiene que ver con una paradoja, y es lo que muchos han denominado la paradoja de la violencia en América Latina, y es que nosotros somos la región más violenta del mundo, tenemos las tasas de homicidio más altas del mundo entero, cuando ustedes miran el listado de las ciudades más violentas del mundo, casi todas están en América Latina y si no, pues en Estados Unidos. Pero eso, en el contexto de la siguiente paradoja, y es que somos una región que no está en guerra, ¿cierto? Salvo, por supuesto, Colombia, y ahí se supone que estamos en un marco y una transición hacia el post-conflicto, eso es obviamente tema de otra discusión, el caso colombiano. Pero es la pregunta de por qué somos una región tan violenta si a la vez somos una región que no tenemos conflictos armados interestatales, que no tenemos guerras civiles, o al menos ya no activas, por ejemplo, como, no sé, el conflicto árabe-israelí, la guerra en Siria, las guerras del norte de África, el tema, digamos, y por qué nosotros, siendo una región, además, con democracias medianamente estables, hay otra discusión sobre el caso venezolano, nicaragüense, etcétera, pero democracias formales, al menos, medianamente estables, somos una región tan violenta, y cómo lo hemos venido siendo en el marco, pues, de un crecimiento económico sostenido, que obviamente cambió ahora con la pandemia, pues, por los efectos tan devastadores que ha tenido sobre el empleo y, pues, sobre las economías de los países de la región, ¿verdad? Y es un poco sobre esa paradoja que empieza a desarrollarse el problema de la gobernanza criminal en América Latina. ¿Cuál es la geonología de esta discusión? Pues, es una discusión que intenta establecer puentes entre la criminología, la ciencia política, la economía y otras disciplinas que se han preguntado, y esta es la pregunta clave, ¿cómo y por qué los grupos criminales se meten en el negocio de gobernar? ¿Cierto? Partiendo de un principio de la literatura, digamos, canónica sobre el crimen organizado, que dice que el crimen organizado, pues, es un fenómeno apolítico, ¿cierto? Que sus intereses, los intereses de los grupos criminales no están relacionados, por ejemplo, con la toma del poder, la independencia, la liberación nacional, digamos, que no hay una agenda política y que el crimen organizado en su naturaleza y por definición, es un fenómeno cuya finalidad es el lucro, ¿cierto? El lucro privado, pues, de los operadores criminales. Entonces, si eso es así, ¿por qué hay grupos criminales que se meten en el negocio de gobernar? Y aquí hago una diferencia inicial en la literatura sobre el crimen organizado y sobre mercados ilegales. Cuando hablamos de gobernanza criminal, no estamos hablando de la manera en cómo se organiza un mercado ilegal. Por supuesto que se sobreentiende que cuando hablamos de crimen organizado, pues, hay una forma de organización, por decirlo de alguna manera, del bajo mundo, o de los mercados ilegales, del mercado de la coca, de un mercado de drogas en, no sé, lo que era el Bronx en Bogotá, de un mercado de armas, del tráfico de fauna, digamos, hay una forma en la que eso se organiza y se gobierna y es un poco lo que estudian quienes estudian el tema de mafia, digamos, como unas formas de operadores de protección privada. Pero cuando hablamos, entonces, ah, el crimen organizado, digamos, ah, es una forma de gobierno interna para quienes participan de esas organizaciones o quienes están bajo su yugo, en el caso, por ejemplo, de trata de personas, pero la gobernanza criminal se pregunta más por la relación entre el crimen, el crimen organizado, las organizaciones del crimen organizado, llámenlas ustedes pandillas, llámenlas ustedes carteles, llámenlas ustedes como bandidos, como quiera que se les quiera llamar, la relación entre estos grupos y las comunidades, ¿cierto? Y las comunidades y el Estado. Y la gobernanza criminal se pregunta por qué organizaciones del crimen organizado se meten en el negocio de prestar servicios sociales, bienes públicos como justicia, como seguridad, si su agenda, naturalmente, no es una agenda relacionada con la toma del poder ni la construcción de Estado, ¿cierto? Y ahí, digamos, que surge la inquietud y el problema y la gran pregunta detrás de toda la agenda que se ha venido desarrollando en los últimos años sobre gobernanza criminal. Y emerge de al menos tres cuerpos de literatura, digamos, en el caso de América Latina, al menos tres cuerpos de literatura que les voy a contar un poco a continuación. Un primer cuerpo tiene que ver con todo lo de las transiciones incompletas, ¿no? Es el trabajo de O'Donnell, el de Goldstein de Arias y que tiene que ver con esa transición de los años noventas. Recordemos que los años noventas fueron los años de la transición latinoamericana. En unos casos, transición de la dictadura a la democracia, ¿no? El caso argentino, pues que ya venía de los ochentas, el caso chileno. En otros casos, transiciones políticas como por ejemplo la transición colombiana, digamos, una nueva constitución, hay una transición ahí política, transiciones hacia la democratización en el caso mexicano, en los noventas se acaba la hegemonía del PRI que tuvo durante tantos años, ahí también hay una transición política y las transiciones centroamericanas muy importantes de la guerra a la paz. Entonces, ellos, estos autores que empiezan a trabajar el tema de transiciones dicen, oigan, hay unas transiciones incompletas en América Latina y se empiezan a preguntar sobre el tema de la estatalidad, ¿no? ¿Cómo es el Estado Latinoamericano? Porque, claro, gobernanza criminal en América Latina también parte del hecho que en realidad ese Estado beberiano, ¿no? europeo, con monopolio de la fuerza, con jurisdicción, control territorial, con división de poderes, pues, no es el formato de Estado que tenemos en América Latina y que por el contrario digamos, eso no significa que nosotros seamos Estados fallidos, sino que es un rasgo institucional de nuestras democracias, ¿cierto? Y ahí aparece el concepto de pluralismo violento, es decir, los Estados latinoamericanos son Estados en donde los mecanismos de distribución de poder, de capacidades, de legitimidad, se han dado a través de un pluralismo violento, es decir, el Estado no es el único operador de la violencia y han emergido otras fuerzas, otros actores, un conjunto de actores que son capaces de emplear la violencia con éxito, bien sea las fuerzas de seguridad, necesitamos hablar un poco del comportamiento ilegal de las fuerzas de seguridad y una idea clave para la literatura de gobernanza criminal y es que policías y ladrones no siempre están en lados opuestos de la ley y a veces en determinados contextos, territorios o situaciones pueden compartir intereses, como por ejemplo la gobernabilidad, actores privados que ejercen también la violencia con cierto éxito, actores no estatales, ya más pensando en lo que son los grupos armados, guerrilleros, etcétera, y propiamente grupos del crimen y ese pluralismo violento, esa literatura, las transiciones latinoamericanas va a marcar ese pluralismo violento no como una falla del Estado en América Latina sino como un rasgo institucional que caracteriza nuestras democracias, somos democracias violentas, digámoslo de alguna manera. Un segundo cuerpo de literatura que va a ser muy importante y que va a determinar esta emergencia de lo que es gobernanza criminal es la literatura sobre las guerras civiles, es una literatura que viene mucho más del tema de los estudios sobre los casos africanos, por ejemplo, el trabajo de Mary Calder en las nuevas guerras, los efectos de las economías ilegales en las guerras civiles, ahí la discusión clásica de Paul Collier y los de agravios, ¿no? Agravios y bueno, grief, creo que se dice en inglés, pero es como avaricia y agravios, ese debate que marca un poco el cuerpo de literatura de guerras civiles, empiezan a aparecer estudios muy importantes sobre cuáles son las instituciones informales que emergen de la guerra en zonas controladas por actores no estatales, ¿no? El trabajo de Ana Arjona, por ejemplo, en rebelocracia es muy importante, el trabajo de Ana Arjona sobre la guerra colombiana, el caso de Chen, ella va a hablar de gobernanza extralegal, digamos, para no meterle ese tono moral a lo ilegal o legal, que va a trabajar el caso del Iberia, Stanley Land, que trabaja temas más de sureste asiático y Mampilli, que trabaja también el tema africano. Y se van a preguntar cuáles son estas instituciones o cuáles son los órdenes estatales que emergen, que pueden emerger por fuera del Estado, ¿no? Y esto tiene que unos antecedentes en ciencia política pues muy antiguos realmente. Y va a aparecer toda literatura sobre el caso colombiano como un caso en donde se junta este tema de guerra civil, crimen organizado, mercados de droga, violencia urbana, y el caso colombiano va a empezar, digamos, a iluminar un montón todo este debate de guerras civiles, que es un cuerpo de literatura realmente al que gobernanza criminal le debe mucho, porque es el primer cuerpo de literatura que se pregunta por cuál es la naturaleza de la violencia en países que aunque técnicamente están en paz, presentan niveles de violencia de situación de guerra. Piensen ustedes en el caso mexicano, por ejemplo, hoy en día. Piensen ustedes en el caso venezolano, piensen ustedes en el caso brasilero, con elevadísimos niveles de violencia, lo que fue salvador en su momento en la gran crisis de las maras, lo que fue grandes crisis de violencia en estados que no tienen conflicto. Y la literatura de guerras civiles empieza a iluminar un poco esa discusión, cómo definimos estos tipos de conflicto. Es una amenaza terrorista lo que está sucediendo en México con los carteles, se habla de narcoterrorismo, por ejemplo, en su momento que se habló, cómo definimos ese tipo de violencia. Y hay un tercer cuerpo de literatura que va a estar mucho más influenciado por la criminología gringa y la escuela de Chicago, que es la literatura sobre la informalidad urbana. ¿Por qué? Claro, en los noventas viene esa transición, también viene el gran golpe neoliberal y empiezan a aparecer en las ciudades latinoamericanas esas grandes zonas de informalidad. La favela, la comuna, Villa Miseria, ¿no? Estos sitios de las ciudades que están ahí entre la formalidad y la informalidad, marcados por la pobreza, el desempleo, la falta de servicios, y donde empiezan a emerger esos temas más relacionados con violencia urbana. Pero ahí va a ser clave, muy clave, el trabajo de Nancy Scheper-Hughes y Martha Huggins en el caso de Brasil. Ellas empiezan a trabajar mucho el tema del vigilantismo, ¿no? que ya un poco creo que eso también ilustra mucho lo que se ha venido viviendo en Cali últimamente, pero ese vigilantismo relacionado con el concepto de autoayuda, es decir, frente al abandono del Estado, frente a la no presencia del Estado, emergen unas dinámicas de regulación propias de las comunidades, o otros operadores empiezan realmente a regular este tema de la informalidad. Y la informalidad yo creo que es un gran campo de estudio para vos ahorita que decías, Álvaro, que estaban trabajando el tema de economía del crimen. Para mí el tema de economía del crimen no se puede desprender de la economía informal y de cómo las economías informales son reguladas y quién las regula, ¿cierto? Y cómo las regula y cuáles son esos tránsitos que hay entre la informalidad y la criminalidad en donde estos grupos o determinados actores y también sectores poblacionales enteros se mueven permanentemente. Y me parece que hay un caso de estudio y hago un paréntesis un poco para hablar sobre un gran debate que hay en Colombia y es el tema de la migración venezolana y la criminalidad. Pero muy poco se ha hecho hasta ahora para mirar cuáles son esas dinámicas en las que casi más de un millón de venezolanos de ciudadanos venezolanos que hasta hoy están en la informalidad porque su estatus es irregular ya el presidente Duque pues avanzó o se supone que se va a empezar a implementar el estatuto temporal transitorio ese no es el nombre pero se me olvidó en este momento pero el estatuto migratorio que se va a implementar y los efectos que eso va a tener porque en realidad ha sido casi un millón de personas que han tenido que vivir en la informalidad porque no tienen acceso a educación a salud etc. entonces este tema empieza a trabajarse mucho en el caso brasilero y Kuning pues empiezan a hacer unos libros unos compilados sobre estudios urbanos en América Latina que se van a ocupar de ese problema de la informalidad y la violencia en las ciudades latinoamericanas entonces este es un cuerpo de literatura que emerge muy influenciado vuelvo y repito por la escuela de Chicago que fue la primera digamos escuela la sociología que empezó desde 1920 1930 a trabajar estos temas de informalidad urbana que posteriormente en los 80's comienza a trabajar la literatura de la pandilla la pandilla gringa y el boom de la epidemia del crack en Estados Unidos y empieza a entender la pandilla como una institución instituciones callejeras en su momento pero surge esta idea del vigilantismo como una violencia conservadora diseñada para mantener el orden o recuperar el orden establecido y en ese vigilantismo en contextos donde la justicia no opera o opera selectivamente o opera de manera desigual empiezan a aparecer esas formas de vigilantismo que yo creo que es lo que estamos viendo en Cali obviamente yo no soy experto en Cali seguramente hay muchos temas más asociados también a la economía de la droga a ciertas dinámicas de la trayectoria digamos del mundo criminal de Cali que aún permanecen pero el vigilantismo en general es esta violencia que intenta restablecer el orden el status quo es una violencia de carácter conservador pero que va desde el linchamiento desde la justicia por mano propia pasando por los escuadrones de la muerte pasando por policía que tiene como un trabajo que en inglés le llaman el moonlight el trabajo nocturno el trabajo por fuera del trabajo formas extralegales de ejercer la fuerza y obviamente cuya expresión más importante y en la cual los colombianos somos expertos pues es el paramilitarismo y la organización de este vigilantismo que es una de las variantes de la gobernanza criminal está dada digamos por la manera que el estado apoya o en qué medida apoya o no apoya o permite o es cómplice o omite este tipo de violencias y aparece una cosa que Nancy Shepard Hughes en el caso de Brasil que es como el libro fundante en este tema de vigilantismo el de Nancy Shepard Hughes empieza a hablar de la economía moral de la muerte y cómo hay unos sujetos que importan y otros no y ahí yo pongo entre comillas una cosa que hasta hace muy poco o creo que aún ya no le perdí el rastro pero cuando uno miraba estadísticas de homicidio en policía al final había un pie de página muy pequeño que decía datos no incluyen antisociales es decir que los datos de homicidio no incluían personas que habían muerto en operaciones policiales o delincuentes o etcétera y este vigilantismo y esta forma de violencia se convierte en una forma de gestionar esa informalidad urbana de gobernar aquello que estaba por fuera de la capacidad del Estado de desarrollar digamos bienestar crecimiento económico empleo formalidad etcétera esos son como los los tres cuerpos de literatura que van a alimentar el concepto de gobernanza criminal por eso recuerden que en el concepto un poco se dice es la provisión de instituciones formales o informales para regular economías legales e informales que pueden y ahí viene una parte clave de la definición que pueden cooperar competir o reemplazar al Estado y ese reemplazar cooperar o competir van a ser como las tres variantes o las tres formas que va a adquirir la gobernanza criminal en América Latina por un lado una primera aproximación es la gobernanza criminal como una función de la debilidad del Estado cierto esa es un poco la perspectiva de Marcelo Bergman autor argentino que en ese libro yo creo que es el libro tal vez más completo que se haya escrito sobre el tema de mercados ilegales y economía del crimen en América Latina porque es un trabajo comparativo de diferentes países tiene bases de datos de últimos 20 años lo recomiendo mucho si están interesados en estos temas y la pregunta que él se hace es por qué ha aumentado el crimen en una región en la que también lo ha hecho la riqueza y ha disminuido sustancialmente la pobreza entonces él dice y es un poco la teoría del equilibrio general del crimen entonces hay ciudades donde hay un equilibrio bajo por decir el caso Bogotá cierto una ciudad donde hay alta criminalidad hartos hurtos bastante digamos una criminalidad pujante pero democrática y medianamente domesticada con una tasa de homicidios muy baja pero unos índices de criminalidad bastante altos y él va a decir un poco el crimen es una función de las oportunidades para delinquir y la fortaleza del sistema de justicia y las instituciones para mantener la ley y el orden entonces él dice hay una demanda de crimen los mercados ilegales superan la capacidad del estado para disuadir la delincuencia y hay mucha gente queriendo participar dada la alta expectativa de éxito y la poca expectativa de castigo entonces aquí el crimen es fundamentalmente una función de la ausencia del estado y es esta versión de la gobernanza criminal que va a decir un poco los criminales gobiernan porque pueden hacerlo porque tienen la oportunidad de hacerlo allí donde el estado no lo hace cierto y eso va a tener unas repercusiones teóricas muy importantes que más adelante mencionaré hay otra forma de gobernanza criminal que es la gobernanza criminal como gestión de la violencia y como coerción selectiva y es un poco el planteamiento de áreas en el trabajo que él hace sobre Brasil sobre Medellín sobre Jamaica el trabajo de Willis también que hace un trabajo muy interesante sobre soberanía por consenso mirando los homicidios en San Pablo y esta gente va más a decir la gobernanza no es tanto una expresión o una función de la ausencia del estado sino es más bien una función de la delegación y de la cooperación del estado con determinados sectores del crimen para gestionar la violencia para gestionar mercados ilegales para gestionar rentas ilegales o sencillamente para gestionar control social piensen ustedes un poco en cómo sectores políticos empiezan digamos ahí está el trabajo también de Gustavo Duncan que habla en su teoría política de narcotráfico señala eso finalmente hay un tema que es cuál es el incentivo de un grupo criminal para meterse en política obtener protección por parte del estado por parte de determinados sectores del estado garantizar protección y también controlar determinadas rentas pero entonces lo que van a decir ellos en últimas es miren los formatos de gobernanza criminal dependen de dos variables una es la consolidación del grupo criminal qué tan consolidado está el grupo criminal o el fenómeno piensen ustedes en el caso digamos salvadoreño de las maras y que han incluso llegado a hacer procesos de paz con el estado algo digamos totalmente salido del formato clásico y un proceso de paz procesos de paz con las maras ahorita está en otra otra tregua y que ha hecho pues que el homicidio la tasa de homicidio en el salvador se haya reducido bastante obviamente Bukele ha presentado esto como como un éxito de la política de seguridad pero cuando ustedes van y miran y si ustedes miran un poco más profundizan el caso salvadoreño se van a dar cuenta que lo que hay de por medio en el descenso de la tasa de homicidios pues es la consolidación de la mara y su capacidad de negociar determinados aspectos de la vida salvadoreña y de los barrios más pobres de salvador y de las cárceles salvadoreñas con el estado piensen ustedes en el fenómeno del descenso de homicidio en medellín que se llamó como el milagro de medellín y que otros decían no esta era realmente la don Bernabilidad entonces había un descenso del homicidio había menos violencia pero eso en realidad lo que significaba era que había una consolidación del crimen o la consolidación digamos de un grupo hegemónico en su momento entonces estos cuando hay poca consolidación del grupo digamos o hay diferentes grupos compitiendo por ejercer orden por tener monopolio por tener el control de las rentas ilegales de la extorsión de la economía de la informalidad y hay poco nivel de cooperación con el estado tenemos un desorden criminal que nos han llamado una anarquía criminal y de alguna manera hay quienes interpretan lo que está pasando en Colombia como eso digamos salen las FARC hay una fragmentación de los grupos el ELN es un grupo nacional pero no puede operar nacionalmente porque es una federación armada y las FARC disidencias entran en un proceso de descomposición con milicias mucho más locales asociadas a las economías de la droga y entonces lo que tenemos es una serie de conflictos locales degradados y con grupos fragmentados cuando hay una alta consolidación del crimen pero una baja cooperación del estado tenemos gobernanza dividida piensen ustedes en su momento el caso de Medellín antes de que se consolidara digamos como la oficina pero cuando estaban Misangre y Sebastián no había la ciudad estaba dividida digamos en dos en dos sectores piensen ustedes en el caso pues el caso que yo más conozco es el caso del Catatumbo como en su momento Megateo ELN y FARC se divide en el Catatumbo hace unos arreglos y hay una gobernanza dividida cuando hay una alta consolidación del crimen y una alta cooperación del estado tenemos gobernanza colaborativa es un poco lo que yo pensaría que sucede en el caso mexicano en algunos sectores o sucedió por ejemplo en el caso del cartel de Sinaloa cuando Felipe Calderón lanza la guerra contra las drogas efectivamente golpea diferentes carteles el cartel del pacífico los Zetas etcétera pero se consolida Sinaloa y posteriormente pues ya lo sabemos los procesos judiciales lo que hubo fue digamos un pacto entre sectores del gobierno de Felipe Calderón y el cartel de Sinaloa para lo que venía diciendo anteriormente ejercer coerción selectiva contra los competidores de Sinaloa y pues es la época de oro del Chapo gobernanza colaborativa y cuando hay baja consolidación del crimen pero alta cooperación del Estado tenemos una gobernanza escalonada por supuesto estos son formatos es un poco como el muñeco teórico que se forma pero en últimas es para como cerrando esos formatos de gobernanza criminal podríamos definirlos o concluir como en tres versiones de la gobernanza criminal la gobernanza criminal como debilidad del Estado y por tanto como autoayuda o como grupos que aparecen para ofrecer los servicios que no ofrece el Estado gobernanza como gestión de la violencia y la coerción selectiva y esta forma intermedia de la gobernanza como colusión ¿cuál es un poco el debate más de fondo que hay en términos de gobernanza extralegal gobernanza rebelde gobernanza criminal es un debate que tiene que ver fundamentalmente con el concepto de construcción competitiva de Estado que es un poco la gente de gobernanza rebelde de literatura de guerras civiles termina diciendo mire la guerra civil es construcción de Estado competitiva competitive state making eso es lo que es guerra civil ¿cierto? grupos tratando de construir Estado compitiendo contra otro Estado para convertirse en órdenes que emergen instituciones que emergen y se consolidan y obtienen independencia o toman el poder o cualquier tipo de agenda que tengan y ahí viene el debate uno de los debates que están abiertos en gobernanza criminal y es que por ejemplo para Lessing los grupos criminales no están interesados en hacer Estado en hacer Estado de manera competitiva otros digamos que es el caso de Trejos y Sandra Ley que recientemente publicaron un libro sobre México que se llama drogas, votos y violencia van a decir no el crimen organizado es un fenómeno político hay que entender el crimen organizado como un fenómeno fundamentalmente político y lo que tenemos es el crimen como la política por otros medios de alguna manera no es ya como lo de Clausewitz la guerra como la política por otros medios sino el crimen organizado como política por otros medios porque finalmente gobernar y prestar y meterse en el negocio de gobernar tal vez sea la renta ilegal más importante y más lucrativa ¿no? tributación extorsión control social construcción de legitimidad movilización de votos en determinados contextos políticos lo que esos votos significan después en términos de protección pero también de acceder a rentas como cuotas burocráticas participar de contratos públicos de licitaciones etcétera entonces es un poco como la trayectoria del concepto de gobernanza criminal la agenda está creciendo hoy en día hay muchas investigaciones haciéndose en el país pues ustedes conocen el trabajo de Santiago Tobón que ha venido trabajando con la gente de la Universidad de Chicago en el caso de Medellín en Cali conozco un poco el trabajo de Juan Albarracín que seguramente lo conocen con Igne con Inge perdón y es una agenda que está emergiendo que está muy joven que seguramente tendrá muchos más desarrollos y que ya han venido empezando a hacer otro tipo de trabajos por ejemplo el caso de Colombia Annette Hitler que es mi directora del doctorado ella hace un trabajo sobre la frontera sobre la frontera colombo-venezolana y sobre la frontera colombo-ecuatoriana mirando como por ejemplo en el caso de la frontera colombo-venezolana que es como mi campo donde yo me siento más cómodo porque es lo que más he estudiado pues el cierre de frontera lo que genera es una ventana de oportunidad para que grupos del crimen organizado llámese o grupos armados o como ustedes quieran llamarle se convierten en autoridades aduaneras en autoridades migratorias cierto y empiezan a prestar los servicios que uno pensaría desde el punto de vista de la teoría del estado que son digamos de naturaleza y renunciables por parte de un estado como es el control fronterizo y la ser autoridad migratoria y autoridad aduanera y entonces hoy tenemos una frontera cerrada en donde estos grupos decide quién pasa cuándo pasa qué mercancías pueden pasar qué cantidad de mercancías pueden pasar y obviamente prestan un servicio fundamental sobre todo para los ciudadanos venezolanos que vienen huyendo de la crisis venezolana que es el servicio de la movilidad humana en la medida en que el estado renuncia o se obstina con cerrar una frontera la gente accede y pide y busca los servicios de quienes sí están dispuestos a ejercer y a prestar los servicios a los que el estado ha renunciado yo dejaría por ahí como mi charla mi presentación y entonces no sé si haya reacciones comentarios o preguntas voy a dejar de compartir pantalla en este momento muy interesante muy interesante muy interesante si se abre el debate las personas que estén interesadas en hacerle algún comentario o tengan alguna pregunta por supuesto que lo pueden hacer levantando la mano sí hola buena sí Javier sí buenos buenos días a todos muchas gracias al profesor por por la exposición yo quisiera hacerle como una una pregunta a ver o sea yo también he venido revisando digamos así alguna relación entre clientelismo y descentralización y lo que me he dado cuenta es que de pronto el estado el estado en Colombia pues lo normal ha sido débil pero una de sus estrategias pues fuera para fortalecerse ha sido digamos así la descentralización pero en ese marco de descentralización ha sido una oportunidad para que los los políticos sea alguien con con estructuras criminales y y tal vez es porque pues o sea para hacer política necesitan recursos y estos proveen son una fuente de recursos muy 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 fluida hay alguna evidencia de de esos de esos vínculos o sea digamos así lo que se llama a veces de clientelismo armado o el apoyo de por ejemplo a a los políticos por parte de los lo que usted mencionaba que ellos querían seguir detentando las estructuras criminales querían seguir detentando sus rentas y que los dejen tranquilos pero digamos así hay hay algunas más más evidencias de esos vínculos entre clientelismo y estructuras criminales en en Colombia y y si las ambiciones van más allá ¿sí? hay alguna evidencia que vaya más allá o sea digamos así a a co-gobernar o alguna cosa así no sé si si recogemos más comentarios o preguntas y te respondo más adelante o o si o si una vez entramos como en en la respuesta ¿qué que dices que dicen ustedes? No tú eres el que el que decide yo creo que a ver o si hay alguien más David Guerrero igualmente sacando la mano si Álvaro ¿qué dices? Yo también después de David por favor es que no sé cómo hacer la mano ahí está eh listo entonces David Guerrero y después Álvaro David tienes que activar el micrófono David un segundo por favor dale David ya te estoy solicitando bueno buenos días a todos muchas gracias por la presentación Jorge un gusto también verlo por primera vez como en persona bueno mis preguntas yo tengo un par de preguntas que son un poco más teóricas la primera es digamos estuvo muy chévere como nos mostró todo el proceso de transformación que ha tenido el concepto de criminal governance digamos en la literatura pero entonces ahora me queda una duda y es que en este último libro en el de Margaret Levy con en el de votos violencia en México drogas votos violencia en México pareciera que el concepto está girando otra vez a acercarse un poco a lo que es el rebel el rebel governance otra vez o sea como que nace digamos de una literatura similar sin embargo al inicio era como mucho más claro la diferencia entre los dos conceptos pero con esta idea de que el crimen organizado es otra forma de hacer política pareciera que se están volviendo a acercar mutuamente entonces un poco mi idea es aquí como diferenciar nuevamente si el concepto se está volviendo a acercar a que el crimen organizado realmente también tiene unos objetivos políticos como empezamos entonces de nuevo a diferenciar los dos conceptos de gobernanza rebelde y gobernanza criminal o sea es la primera y la segunda es una pregunta un poco como de si teóricamente cree que hay una diferencia en si es el crimen organizado el que está cooptando política o sea que es el crimen organizado el que usa sus medios para cooptar la política o si es la política la que está cooptando el crimen organizado desde el punto de vista teórico en términos de medios y demás estos dos tendrían diferencias o no gracias gracias David Álvaro listo bueno gracias Jorge porque es muy interesante mira este tema pues tú lo has recopilado como en toda América Latina entonces eso es como lo interesante ver ejemplos más allá de Colombia yo leí hace poco lo que sacó Santiago Tobón y con Blatman que es una forma de explicar muy interesante ese funcionamiento interno de las organizaciones criminales más locales en el contexto de las ciudades y me llamaba mucho la atención ver pues una de las conclusiones que ellos hacían es que en últimas acabar con esas agrupaciones va a ser muy difícil porque se han vuelto algo lo que vos mencionaste que es como una especie de para Estado que suple muchas condiciones de los barrios desde seguridad hasta temas de apoyos económicos cierto y que en últimas pues se terminan legitimando por muchas personas lo que te quería preguntar es vos viste así como vio Tobón y pongo la cuña un estudio que nosotros hicimos hace un año hace dos años en Cali en que hice parte como una división de esas estructuras y diferentes relacionamientos que ellas tienen entre ellas mismas valga la redundancia y otras estructuras de más alto nivel que ya obedecen a dinámicas de crimen transnacional y te lo digo como por ejemplo en Cali encontramos que teníamos pandillas que es como grupos de jóvenes que ya no ven escena estas dinámicas criminales organizadas bandas que ya digamos que tienen un control territorial más grande y que ya están generando un control territorial para tráfico de drogas y las rentas criminales asociadas que es todo el tema de cobrar por seguridad las vacunas y demás y ya iba ascendiendo hasta esas que se relacionan con los educadores con los grupos armados organizados algo similar encontró Santiago con el tema de los combos que en Medellín pues tienen otros nombres ¿cierto? entonces no sé si viste de pronto alguna de esas conexiones que uno pueda tipificar de manera digamos general para América Latina porque si me llamaba la atención ver que de pronto lo de Santiago es muy específico en Medellín pero no sé si se puede replicar en el resto del contexto y lo otro es aprovechando que vos estaba acá y que mencionaste el tema de los venezolanos yo sé que no es el tema de tu artículo pero es que quisiera como aprovecharlo esta ocasión porque la xenofobia que se está viviendo en Colombia con la población venezolana es enorme y es una xenofobia que me preocupa muchísimo porque hoy en día todos los problemas se le están achacando a los venezolanos incluidos los problemas de seguridad y eso lo hemos visto desde mandatarios Claudia López hizo las palabras el alcalde de Cali también dijo lo propio tú que has encontrado digamos o que es experto en esos temas de relacionamiento de frontera con Venezuela y demás que has podido encontrar de eso es válido o legítimo decir cosa que yo no estoy de acuerdo pero que yo escucharlo en opinión de un experto en ese tema como tú lo que muchas personas tratan de normalizar que es culpar a los venezolanos por estar en agrupaciones criminales y ser los que están desencadenando aumentos de delitos y demás y te pongo como otro paréntesis aquí mucha gente empezó a decir de nuevo eso no es mi opinión que los desmanes en Cali fueron bandas de venezolanos yo le pregunto a las personas venga es que usted los escuchó hablar usted les vio la gorra les vio no sé vestidos con algo les escuchó el acento para que diga eso no pero el rumrum está creciendo en este país a unos pasos agigantados y eso puede terminar en temas mucho más mucho peores como dice Isabel contratados por Chávez por Maduro hay unos que dicen el ministro y otros dijeron que eran contratados por Rusia bueno qué opiniones debes a eso y qué podría uno pues impedir o tratar de debatir ante ese tipo de argumentos que en lo personal siempre cuando uno debate con evidencia y los datos muestran que no es así pero qué opiniones te merecen gracias Jorge bien no sé si hay algo más pendiente hagamos hagamos esta tandita de tres y si hay alguien adicional pues hacemos otra tandita sí bueno no pues las preguntas están muy difíciles voy a empezar por la primera que el tema de clientelismo armado ¿no? tengo digamos digamos empíricamente lo que yo conozco que es el caso del Catatumbo creo que hay es algo que está inexplorado pero pues es evidente que hay zonas en el país que han entrado en el mapa del país por la ilegalidad ¿no? es el caso por ejemplo del Catatumbo digamos sistemas sociales y económicos y geografías y demografías enteras que se han integrado a la historia y a la economía colombiana a partir del narcotráfico ¿cierto? porque son zonas en donde fundamentalmente la economía legal está impulsada por la economía de la coca ¿no? la economía de consumo bienes de consumo la gente y bueno y todo lo que tiene que ver con la economía cocalera pero aquí lo que me importa decir es fíjense ustedes por ejemplo en el caso de Ocaña que aunque en el Catatumbo Ocaña es como la puerta de entrar al Catatumbo ¿no? mientras que en el Catatumbo no se puede hacer política no es posible hacer política sin la autorización al menos de los grupos armados igual que en el caso de las favelas de Río de Janeiro no puede aparecer allá con una papallera a pegar afiches de buenas a primeras ¿cierto? de todas maneras Ocaña siempre ha sido gobernada por el centro democrático y por el partido conservador ¿no? y lo que hay ahí son unos arreglos mucho más pragmáticos por parte de enemigos ¿no? en el relato nacional enemigos ideológicos como lo puede ser el centro democrático y el ELN pero que en lo local cooperan y operan juntos por ejemplo para repartirse las rentas del hospital de Ocaña y creo que obviamente ahí me voy muy al estudio del caso pero sobre esa pregunta de clientelismo armado yo recomendaría y lo que yo hay unos que llaman la cooptación del Estado que es el trabajo que hace Eduardo Salcedo con Jorge Garay tienen dos libros sobre el tema un caso Perú un caso Colombia esa cooptación del Estado o captura del Estado y repasar un poco también lo que lo que escribió Gustavo Duncan en más que plata o plomo donde la teoría política del narcotráfico y muestra finalmente cómo las élites regionales han sido en determinadas zonas intermediarios operadores políticos de grupos del crimen o de rentas y sectores digamos sociales muy importantes que han entrado dentro de la economía y dentro del mapa político nacional a través de la ilegalidad y la ilegalidad como forma de movilidad social y desde luego conectando un poco con la siguiente pregunta que hacía David que creo pues que es como la cereza del pastel de este debate invitaría a que miraran el trabajo de Guillermo Trejos y Sandra Ley en el caso mexicano ellos tienen algunos textos en español y es muy importante para mirar el tema de clientelismo porque ellos lo que miran es como la democratización de México y los incentivos recuerden que México es un estado federal entonces como esos incentivos locales a nivel de los estados generaron digamos disputas y violencia entre grupos del crimen organizado cuando se acaba la genomonía del PRI y ahí vuelvo un poco a lo que a lo que preguntaba David ¿no? ¿quién está cooptando a quién? y hay en gobernanza criminal hay como dos 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 líneas o dos escuelas que aún no se denominan escuelas porque no lo son pero pues es mi manera de identificarlas y una es un poco la de Benjamin Lessing que plantea digamos que hay una diferencia muy importante entre gobernanza criminal y gobernanza rebelde y que tiene que ver fundamentalmente con el nivel de las motivaciones políticas que aún mantienen los rebeldes relacionados con la creación o la formación de estado competitiva creación de estado competitivo y otra que es con la que yo personalmente me identifico más que es un poco la de Trejos y de Nicholas Barnes que por ejemplo Nicholas Barnes que tiene un trabajo muy importante sobre Brasil habla tiene un paper que se llama Criminal Politics y en ese paper Barnes digamos toma este debate y lo manda un poco al escenario de cómo finalmente si hay unos incentivos políticos muy claros en donde finalmente pareciera que los políticos son los que operan por fuera de la ley para poder garantizar digamos determinadas permanencias en el poder ahora bien yo pienso que es una relación mucho más simbiótica y que habría que mirar como en cada uno de los casos ¿verdad? en cada uno de los casos desde luego por ejemplo que en el caso brasilero está demostrado por ejemplo que las milicias y no necesariamente las pandillas sino las milicias fueron fundamentales en el triunfo de Bolsonaro y habría que mirarlo caso por caso ¿a dónde estamos llegando? yo creo y eso tiene que ver un poco con la perspectiva con la que uno comulgue más de si considera que efectivamente el crimen organizado puede ser entendido como un fenómeno político o no pero yo creo que es Chen no sé el nombre de Chen ese es el apellido de ella Chen pero de todas maneras ahí en el paper que si se los compartió Álvaro pues vayan a la bibliografía ahí básicamente está todo y esto tiene que ver pues Chen dice bueno encontrémonos en el concepto de gobernanza extralegal porque en últimas esto tiene que ver tanto no con el aspecto definicional e identitario del grupo si tengo ideología o si no la tengo si soy marxista o soy pandilla o en qué creo sino como la manera en la que yo me comporto y eso está relacionado con el trabajo de Beatriz Magaloni que es creo que el trabajo de Magaloni y el trabajo de Tobón en Medellín son muy importantes porque son los primeros trabajos que se han dado a la tarea de preguntarse cómo medimos la gobernanza criminal ¿no? cómo se mide eso que cuándo se puede hablar de gobernanza criminal o cuándo no cuándo hay mucha o cuándo hay poca cómo contrarrestarla y Magaloni si va a desarrollar como unas tipificaciones también que preguntaba Álvaro ahorita de cómo son esos patrones de interacción y ella también tiene un modelo teórico donde va a desarrollar cuáles son los tipos de gobernanza criminal hay unos más predatorios que otros hay otros más estables etcétera no sé si se me quedó ah bueno lo de Venezuela pues miren realmente los estudios cuantitativos que han hecho sobre todo desde el CESED de la Universidad de los Andes han mostrado que el shock migratorio tuvo un efecto positivo en temas de hurto que aumentó el hurto digamos como había correlación entre eso y el hurto pero que el efecto era digamos un aumento leve y que además no se sostenía en el tiempo ¿cierto? y eso es un poco como en donde estamos hoy en la discusión digamos cuantitativa sobre si sí hay correlación o no hay correlación yo por supuesto y mi trabajo no es de esa naturaleza yo trabajo más digamos process tracing y otros temas más cualitativos lo que yo considero y lo que yo he mirado también cuantitativamente en la frontera es que sí ha tenido un efecto muy importante en la victimización de venezolanos entonces claro cuando hablamos de un aumento del shock migratorio y un aumento en la criminalidad y el aumento digamos de venezolanos incluso en temas de crimen también hay que ver digamos eso a través de los lentes de la vulnerabilidad porque por ejemplo cuando ustedes miran norte de Santander y comparan las tasas de homicidios por ejemplo contra venezolanos con respecto a su universo poblacional de ciudadanos venezolanos ahí y la de colombianos pues uno ve que los venezolanos están siendo asesinados en mayor medida y yo siento que es porque hacen parte de unos contextos de vulnerabilidad pero también hay quienes dicen pues es lógico porque esos contextos de vulnerabilidad significa también que están metidos en temas del crimen no hemos investigado suficiente como los procesos causales o los mecanismos digamos que hay detrás de eso cuando uno mira por ejemplo el caso del tren de Aragua que era una organización muy importante en Venezuela pero que prácticamente salió de Venezuela con la ola migratoria fue expulsada de Venezuela porque ellos venían de unos arreglos criminales con el régimen bolivariano después del 2015 lanzan la operación liberación del pueblo se rompen esos arreglos que había hecho el régimen con estas megabandas para proteger al régimen en el caso de un golpe o en el caso digamos de que fueran derrocados esos arreglos se rompen empieza la disputa se crea la famosa FAES en Venezuela y el tren de Aragua sale expulsada y eso va a tener unas repercusiones por ejemplo en zonas como la frontera con Perú como Antofagasta como Cúcuta y habría que mirar eso entonces yo creo que la discusión sobre sobre si hay relación o la hubo o no en términos de aumento de la criminalidad relacionado con aumento de la migración en términos estadísticos creo que está cerrada ¿cierto? Los Andes vuelvo reitero demostró que no había una correlación que solo había en temas de hurto y que esa correlación pues o que el efecto era muy leve y tampoco se sostenía a través del tiempo pero sí creo que nos falta mirar mucho más cuáles han sido las repercusiones en contextos muy concretos por ejemplo en el tema de trata de personas en el tema de ciertas zonas de las ciudades donde se han asentado han ejercido control social sobre sus mismas poblaciones por ejemplo piensen ustedes en el caso de los pagadiarios en Bogotá que es un tema que yo he mirado en estos ciudadanos que están metidos en visitaxismo ventas informales en la calle porque reitero es una población que quedó en estatus irregular y era casi más de un millón de personas entonces hay unos grupos y hay unos actores controlando eso pero pues aquí la paradoja es la siguiente Colombia ya era un país inseguro antes de que esto pasara y Colombia ya tenía suficientes proveedores de crimen antes de que esto pasara entonces es contraintuitivo pensar que nosotros hoy dijéramos oiga vamos a montar un cartel a México a nadie se le ocurriría una cosa de esas es contraintuitivo y en determinado momento creo que si ha habido una suerte de reclutamiento ¿no? digamos recordemos que el el venezolano que ha sido capturado la mayor parte de venezolanos que han sido capturados en Colombia ya tenían antecedentes en Venezuela ¿cierto? digamos ya tenían un recorrido en el mundo de la criminalidad venezolana y el mundo de la criminalidad venezolana es un mundo digamos altamente violento por la misma naturaleza de la represión y de como se ejerce la política de seguridad en Venezuela y además un universo en el cual hay muchas habilidades para el empleo de las armas ¿no? son pelados que a los 14 15 años ya saben disparar un fusil que no tienen miedo de hacerlo entonces creo que ese renglón digamos esa capital social del crimen asociado a la migración venezolana si ha sido aprovechada por determinadas organizaciones colombianas ¿cierto? que en el contexto da el contexto de vulnerabilidad de informalidad y de marginalidad en el que se encuentran pues de alguna manera empiezan a cooptar este tipo de elementos y a crecer como organizaciones colombianas la secretaría por ejemplo de Bogotá tiene la tesis de que en Bogotá hay una disputa entre bandas venezolanas y que eso es lo que ha generado la inseguridad yo disiento de eso pero pues es un debate abierto no sé si me quedó algo por fuera listo Jorge no sé si las personas que preguntaron quieren contra preguntar pero si no igualmente tenemos una pregunta en Facebook si tienes abierto el chat y si no te la puedo leer si no no la tengo listo entonces te leo pregunta hace un comentario Estefanía Vargas Rojas y hace un par de preguntas dice muy valiosos los aportes de la investigación existen otras investigaciones que ha presentado la categoría de gobernabilidades híbridas González y Otero gobernanza desde la categoría de conexión de conexiones coactivas Sanín y otras investigaciones de Teo Valvé sobre la formación del Estado y la violencia en el Urabá pregunta quisiera conocer de qué manera el concepto del autor gobernanza criminal se diferencia de estas versiones o converge con las mismas y una segunda pregunta es de qué manera esta propuesta de gobernanza criminal pone en cuestión la comprensión del concepto de legitimidad perfecto perfecto sí no desde luego converge con estos trabajos pues conozco el trabajo de Francisco y el trabajo de Teo Valvé sobre Urabá el de Teo Valvé es muy interesante porque lo que hace también es plantear cómo los discursos de abandono estatal se convierten en una forma de construcción de estatalidad por parte de los paramilitares en Urabá pero yo creo que converge ¿cierto? aquí lo que estamos mirando es algo que me parece dos cosas que creo que son importantes y entender uno el mundo el mundo del crimen no necesariamente es tan caótico anárquico y desordenado como pensamos segundo también creo que debemos empezar a entender al menos en Colombia que el Estado es solo una de las formas de autoridad política con las que contamos en el territorio y eso desde el punto de vista de política pública tiene unas repercusiones muy importantes de decir cómo como institucionalidad cómo como alcaldía de Cali cómo como gobierno nacional yo me relaciono con esas otras formas de estatalidad o de autoridad política que han crecido a mis espaldas o que yo he permitido que crezcan ¿no? y cómo las integro cómo las reduzco en términos de Luhmann a su complejidad las reduzco o cómo negocio con ellas ¿verdad? entonces en últimas el tema también de gobernabilidades híbridas está muy relacionado con esto yo creo que en últimas mi esfuerzo con el tema de gobernanza criminal era un poco como organizar el debate ver lo que se había dicho plantear una serie como de organizar una serie de planteamientos y de versiones pero en últimas yo sí creo que esto debe avanzar un poco hacia el tema de cómo entendemos la gobernanza extralegal cómo entendemos la gobernanza que sucede por fuera del estado y ahí relacionado con la segunda pregunta de qué manera esta propuesta entiende la legitimidad pues viene un poco de la siguiente idea y es que los grupos criminales no se mantienen solo a través de la coerción ¿cierto? y fundamentalmente prestan un servicio sociales al menos en tres sentidos y eso lo trabajó en el 2014 para Medellín Guarneros y no recuerdo ahorita el nombre pero ya lo busco y se los paso como lo pude olvidar pero básicamente uno se convierten en representantes de las comunidades con respecto al estado ¿cierto? es decir llevan agendas como por ejemplo la pavimentación de la calle el tema de recolección de basura se convierten en liderazgos sociales fungen como liderazgos sociales ejercen una suerte de representatividad e intermediación entre los servicios del estado la comunidad y ellos mismos prestando servicios del estado ¿no? un poco la fiesta de Halloween vieron ustedes por ejemplo al ELN repartiendo mercados en el catatumbo los carteles repartiendo mercados en el catatumbo las pandillas en el marco de la pandemia las pandillas brasileras organizando los toques de queda sancionando aquellos que no cumplían con el tema de la cuarentena entonces ahí comienzan a ejercer ese tipo de legitimidad porque desde luego digamos que en últimas es una demanda permanente la demanda de orden es una demanda permanente la demanda de regulación de economías informales es una demanda permanente y en la medida en que ellos puedan cumplir eso van a obtener respaldo protección apoyo y de alguna manera legitimidad y lo segundo es ya directamente pues el grupo como tal impartiendo seguridad y justicia ¿no? que es un poco esos servicios informales de seguridad que hay en muchas ciudades donde usted le dice ahora vamos aquí a prestar seguridad usted dice no la necesito le dicen ah no la necesita pues voy a hacer que la necesite y termina necesitándola y digamos se la termina la seguridad prestándole la seguridad el mismo grupo que crea la necesidad de que usted pues necesite el servicio de ellos ¿no? o imparten justicia por ejemplo ajustician personas que han abusado sexualmente de menores disciplinan socialmente digamos que no se permite el pelo largo que no se permite fumar marihuana en tal esquina que no se permite estar a tales horas ahí el trabajo de Jorge Giraldo en Medellín es muy importante él tiene una casi que un listado de prácticas a través de las cuales se crean esos órdenes y se empieza a construir esa legitimidad gracias Jorge hay un comentario de igualmente en el chat de Norma Costanza Sánchez gracias Norma dice es cierto que en Colombia ya teníamos altos niveles de inseguridad pero según noticias y estadísticas del crimen y delito post migración de venezolanos han aumentado considerablemente esto puede deberse a la falta de control en la frontera y la ausencia de legislatura para el castigo de delitos de extranjeros en el país a veces el gobierno guarda silencio ante crímenes y delitos contra los colombianos ¿a qué se debe? bueno yo ahí yo diría lo siguiente y es que este shock migratorio que sobre todo es tan fuerte en el 2018 coincide con un deterioro de la seguridad en el país en el marco del posacuerdo nosotros el año pasado en Colombia tuvimos la tasa de homicidios más baja en los últimos 43 años es un gran logro también ayudados un poco por las medidas de la pandemia pero también marcó el regreso de otras formas de violencia que considerábamos ya superadas como el homicidio selectivo contra líderes sociales excombatientes las masacres el reclutamiento forzado el uso de minas antipersona entonces este posconflicto digamos un poco sangriento ¿cierto? que tiene que ver con dos cosas uno la diversificación de las economías ilegales ya no solamente el narcotráfico es el motor digamos de las guerras que estamos viviendo pero además la desestructuración del conflicto nacional en guerras mucho más locales no puede uno entender lo que pasa en el norte del Cauca con los mismos lentes de lo que pasa en el nordeste antioqueño son diferentes actores diferentes trayectorias entonces hay un proceso digamos de deterioro de la seguridad que coincide con el shock migratorio ¿verdad? claro que efectivamente en algunos lugares este shock migratorio ha sido particularmente complejo no necesariamente porque haya generado mayor crimen sino porque si ha generado problemas de convivencia y asociados también a la xenofobia y a digamos estos ciudadanos están llegando en gran medida o esta última ola digamos que es la ola más de una migración más precarizada ha llegado a barrios ya marginales ya precarios a competir por unos recursos que son escasos en términos de empleo de espacios habitacionales y ha generado digamos ciertas tensiones yo pienso que el gobierno de alguna manera y creo que lo ha hecho bien ser prudente tratar de manejar esto porque pues de alguna manera creo que más peligroso o más complejo que esta relación entre shock migratorio y criminalidad que creo que la manera acertada de hacerla o de gestionarla es regularizando a toda esta cantidad de ciudadanos creo que más peligroso que eso es que se desaten conflictos xenofóbicos bajo el formato de vigilantismo de linchamientos como ya los hemos visto de ciudadanos venezolanos también o que se genere lo que se generó en Estados Unidos que es el tema de los guetos entonces que empiezan a aparecer barrios marginales ya los hay barrios que uno dice mi pequeña Barinas Caraquitas mi pequeño Maracaibo en diferentes ciudades pero que en últimas son los contextos en donde cuando las comunidades se sienten atacadas y cuando se sienten marginadas se organizan esa es la historia de como se crearon las pandillas en Estados Unidos básicamente grupos de muchachos de color que se defendían del racismo igualmente con las pandillas latinas y eso podría generar obviamente otros ciclos más complejos de violencia Jorge muy amable muchas gracias alguna otra persona que quiera participar hacer un comentario yo voy a hacer un comentario chiquito con respecto a algo que tú dijiste ahorita la tristeza que por ejemplo no solamente Colombia las grandes ciudades y las pequeñas sino todo Latinoamérica que se ha extendido del dichoso pagadiario y que es una cosa que digamos que está autorizada por el Estado y entonces cada vez más empobrece a la población y se vuelve una mafia y entonces y la gente trabaja con eso muy tranquilamente porque igualmente ellos no es un delito sí te escucho te escucho un poco entrecortado en ese comentario no sí el comentario era que la extensión que ha tenido el pagadiario y que como no se considera no está tipificado como un delito entonces todas estas bandas no necesariamente muchas de al margen de la ley sino personas volvieron eso un estilo de vida pero eso empobrece y lleva a la población a unas situaciones mucho más desventajosas y el gobierno no está haciendo nada para combatir ese tipo de cosas de acuerdo yo creo que ese fenómeno y yo vuelvo y reitero que creo que es muy importante que en las reflexiones que se hagan sobre economía del crimen al menos en Colombia tengo un capítulo específico sobre informalidad y ahí hay alguna literatura que se ha hecho sobre mercados ilegales que tocan específicamente eso pero por ejemplo en el caso de Bogotá que es el que yo más conozco no solamente es el pagadiario es el bicitaxismo es el transporte pirata es lo que acá denominamos los tierreros que tiene que ver con la urbanización informal la urbanización la piratería inmobiliaria si se quiere la regulación del espacio público en el tema de ventas informales de comida y por supuesto también todo lo relacionado con un gran digamos renglón que es toda digamos la economía del sexo como tanto a nivel de servicios sexuales de prostitución como el tema de webcamers que es tan complejo también pero que por ejemplo en el caso de Cúcuta si está estrictamente controlado por determinados actores aunque entiendo no es mi especialidad que de todas maneras realmente como que el tema de las webcams y eso pues es una cosa mucho más de independiente y de gente como emprendedora o trabajos extras pero creo que ese tema de la informalidad y su relación con el crimen no se ha estudiado lo suficiente listo Jorge no sé algún comentario adicional alguna pregunta y si no le damos las gracias a Jorge por esta participación por un tema tan interesante tan importante que a mí personalmente me aclara muchas cosas muchas cosas en las cuales uno tenía ciertas percepciones pero las valida con todos tus argumentos y que hay un estudio muy conscienzudo detrás te agradezco desde el departamento de economía de la universidad del valle las gracias por esta presentación y espero tenerte más adelante de nuevo por acá y a Álvaro gracias por los contactos por los enlaces gracias Juan Bayron por el espacio al departamento y Jorge por tu tiempo muy interesante hermano ojalá más adelante podríamos hacerla cuando acaba todo este tema de virtualidad ojalá en un tiempo que te cojamos por aquí en Cali mil gracias ¿lo oíste? claro no gracias a ustedes en verdad un placer por sus comentarios por sus preguntas muy valiosas y claro por supuesto encantado de ir a la universidad del valle algún momento otra vez listo a los asistentes muchas gracias y esperamos una próxima ocasión que estén muy bien muchas gracias gracias